Autores en vivo Ya te hablé de mi vida Ya te dije dónde estás Si buscas una salida Está donde vas a entrar Pero es tarde Y no te voy a esperar Ya roté mis mentiras Ya enterré mi vanidad Vos me negaste mi vida Si querés podés cantar Pero es tarde Y no te voy a escuchar Y ahora estás mintiendo vos No podés con tu frustración Te buscas una explicación Y fue mi peor error No hay nadie más a quien culpar Ya te fuiste de mi vida Y no quiero verte entrar Recordaré tu sonrisa Y no me voy a emocionar Porque es tarde Y solo quiero olvidar Y ahora estás mintiendo vos No podés con tu frustración Le buscas una explicación Y fue mi peor error No hay nadie más a quien culpar No hay nadie más a quien culpar No hay nadie más a quien culpar Vamos a ver algo de Cuento de Hadas, que es por ahora el disco que tengo, pero por sobre todo lo que vamos a ver son músicos impresionantes que van a estar tocando conmigo, que me acompañan y que tengo la suerte de que estén conmigo. Hoy lo que buscabas no puedo ser, ni tu reina, ni tu esclava ya saben que tan negra Es mi alma, vas a correr cuando falte el aire en tu ventana Qué más querés, tenés el cielo y el infierno, vos ya sabés El futuro es puro cuento, el tiempo es cruel Te he cobrado y sin descuento, fíjate bien No se te quede con el cuento Y aprovecha a correr No ves que está a favor el viento Y aprovecha a correr No ves que está 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 a correr Ya se quebró mi aliento Ya me conoces La princesa es de otro cuento No ves que está a correr Que está a no perder Y no te enero No ves que está a rester Vos no dejes Distrafiré No ves que está a correr No ves que está a correr No ves que estaba por el viento Y aprovecha por él No vas a volver No vas a volver Perdóname No soy lo que buscabas No puedo ser Ni tu reina, ni tu esclava Ni el perfume de tu almohada Ni tu reina, ni tu esclava Ni el perfume de tu almohada Ni tu reina, ni tu esclava Ni el perfume de tu almohada Ni el perfume de tu almohada Empece con el tema de la guitarra Primero la guitarra y el bajo Y bueno en determinado momento Así alrededor del año 2000 por ahí Ya empece a expresarme un poco Primero musicalmente después empece a decir cosas ¡Gracias! En una de esas, un día de estos llamarás Y en una de esas, yo no te voy a contestar Y en una de esas, el timbre en casa sonará Y en una de esas, yo justo no voy a estar Y en una de esas, un día de estos llamarás Y en una de esas, en tu cabeza voy a estar Y en una de esas, yo sé que te dejes llorar Y en una de esas, ya no me va a importar Y ya no vas a estar en mí Y yo ya no voy a pensar en una de esas Y en una de esas, una de esas, una de esas Al fin de cuentas, no tengo nada que perder No te sorprendes, soy mucho más de lo que ves No te das cuenta, no es un capricho Vas a ver que doy la vuelta Para pisar todo el ayer Y ya no vas a estar en mí Y yo ya no voy a pensar Y yo ya no voy a pensar en una de esas Tal vez se te dé por pensar y en una de esas En tu cabeza voy a estar y en una de esas Yo sé que te veré llorar y en una de esas Ya no me va a importar y ya no vas a estar en mí Y yo ya no voy a pensar y ya no vas a estar en mí Y yo ya no voy a pensar Y yo ya no voy a pensar Y yo ya no voy a pensar En realidad no recuerdo si existió un momento en el que diga Bueno voy a hacer esto, las cosas pasan Entonces pasó Mami no te canses Mami no te canses de mí Mami no te duermas No te duermas antes de mí Mami estás leyendo Si vos leís yo puedo dormir Mami no te duermas antes de mí Papi no te escondas No ves que ellos no vienen por ti Papi no demores No llegues No llegues tarde si vas a salir Papi no te enojes Yo no quise hacerte sufrir Y yo no puedes dormir En coste mi alma, en coste mi alma, en coste mi alma, vivirán en mí. Mami no te vayas, mami no me dejes ahí, mami ya no llores, si vos lloras yo creo morir. Mami dame un beso, tu abrazo cierra heridas en mí, y no vas a mentir. Papi perdóname, no ves que el tiempo me hizo mentir. Papi ya no llores, hoy puedo ver dolor en tu vivir. Papi ya no temas, no tengas miedo aún no vas a morir. Papi ya no te vayas en mí, y no vas a morir. Agreg ξ Ejos de mi alma, ejos de mi alma, vivirán en mí. Ecos de mi alma 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 En mi época cuando recién empecé a tocar era muy difícil Porque era una cosa rara, digamos, la mujer haciendo algo, tocando un instrumento básicamente Pero ahora creo que se está, no sé si es que la sociedad está abriendo más el espacio hacia las mujeres Porque bueno, estamos en una sociedad Pero está buenísimo que aparezcan, que hagan y que se animen y que digan cosas Yo en realidad me resulta un poco difícil opinar así sobre eso Porque yo hace como muchos años que estoy tocando, o sea, estoy viendo las cosas desde otro lado Entonces ahora la peleo, pero no me siento diferente al hombre peleándola Creo que el hombre que es compositor y que quiere hacer su música Tiene en este país la misma dificultad que la mujer No hay ahí una diferencia Lo que digo es que está bueno que haya más, que haya más mujeres en la vuelta A veces tengo ganas de irte a buscar Perderme en tu mirada y verte jugar A veces quiero hablarte, pero no estás Cuidarte o mimarte, escucharte hablar Mi tiempo se termina, es la hora, te vas Me queda en la esperanza de volver a empezar El día que comienza y te veo llegar El juego, las caricias, todo vuelve a empezar Tus ojos me dan vida, tus palabras dan paz Tus besos, la sonrisa que no quiero dejar Mi tiempo se termina, otra vez te vas Me queda en la esperanza de volver a empezar Amor prestado 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 No puedo consolarte cuando lloras No puedo acariciarte a veces no estás No hay tiempo para amarte No quiero pensar que nunca has sido mía Y nunca lo serás Mi tiempo se termina Es la hora que vas Me queda la esperanza De volver a empezar Amor prestado Amor prestado Amor prestado Amor prestado El cuento se termina Otra vez te vas La realidad domina Y no lo puedo evitar Amor prestado 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 Los autores me parece fantástico Me parece fantástico Porque hacía falta algo así Acá Me parece fantástico Que los canales Estén Tenen el espacio también Porque una cosa Es lo que está haciendo Agadu Con toda la movida Que esto implica Que es impresionante Pero también después Los canales Están ahí apoyando Y realmente me parece buenísimo Tuve la suerte De estar al principio Con Alejandro Ferradas Apenas empezó Esto de autores en vivo Y es pro Es pro, pro Y está buenísimo Estar en una pro Bueno, yo estuve correteando Para poder estar acá Estoy muy cansada Estoy muy cansada Y pensando ¿Qué le vas a decir? Después de todo No tenés por qué mentir Y si él te dijo Que no te quiere oír Entonces date por vencida, no tenés que sufrir Algunos hombres se manejan así Buscan pretextos para poder huir No tienen fuerza y no saben mentir No se dan cuenta que nosotras ya volvimos de ahí Yo no puedo cuidar de mi corazón Y quisiera darte una razón Para que no sufras por amor El tiempo va a encargarse de curarte ese dolor Dibujos que guardas en algún lugar Íntimos delirios que dejas escapar Del fondo de tu alma que quiere hablar Reflejan todo lo que siempre hemos querido ocultar Me haces preguntas que intento contestar Y me recuerdo cuando te escucho hablar Se me quiebra el alma si te veo llorar Y una y otra y muchas veces más Te vas a enamorar 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 ¿Estás pensando qué le vas a decir? Después de todo no tenés por qué mentir Y si él te dijo que no te quiere oír Entonces date por vencida, no tenés que sufrir Algunos hombres se manejan así Buscan pretextos para poder huir No tienen fuerza y no saben mentir No se dan cuenta que nosotras ya volvimos de ahí Yo no puedo cuidar tu corazón Y quisiera darte una razón Para que no sufras por amor El tiempo va a encargarse de curar de ese dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!